hola chicos en este vídeo les va a mostrar cómo hacer este efecto esta iluminación en los objetos puede ser en el objeto total o una parte parcial usando un canal en el sustan llamado emisive que también crean el mapa con el mismo nombre vamos al grano vamos al sustans y vamos a jalar o no vamos a abrir un por acá este modelo yo a cargar unos mapas que ya tengo hechos por acá ok una vez tenga los mapas vamos a seleccionarlo normal por space de la id, el occlusion, el curvature, el position y el thickness listo ya teniendo pues esto vamos al layer vamos a arrastrar un algo de piel como para perdón skin cualquiera de éstas sólo de mostracivo vamos a crearle una máscara y por polygon fields v presionamos ok vamos a hacer que este pendiente acá este acá brille brille lo siguiente lo que hay que hacer es agregar el canal emisive aquí en texture settings vamos a agregar el emisive lo dejamos con esta configuración de colores y una vez vamos a crear una carpeta acá la llamémoslo iluminación y dentro de esta carpeta creamos o le metemos un fill y la llamamos emisive digamoslo así acá desactivamos todos los canales menos el color y el emisive que es el que necesitamos y vamos a crearle una máscara negra en esta máscara negra vamos a polygon field y por v seleccionamos lo que queremos que se ilumine en este caso esto de acá listo acá viene el juego de esto este va a ser el color base que vamos a tener en este caso lo voy a poner un verde vamos a poner un color verde así pero el color emisivo siempre tiene que ser mucho más claro si yo dejo este color negro no va a haber ningún tipo de iluminación como vemos la iluminación aquí en el en el substance bueno vamos a display vamos a bajar un poquito esto cierto y vamos a activar la opción de post effects aquí activamos el color correction podemos modificar estas saturaciones los brillos todo de cómo va a quedar y el glare que es prácticamente el que nos da la luminosidad que hay en el en el objeto en este caso volvemos aquí vamos aquí a view y activamos cualquier share yo siempre pongo este transparencia por si algo y acá en common parameters activo la potencia del emisive o sea del emisive la intensidad que pasa pero porque lo estoy moviendo y no pasa nada dirán lo que pasa es que es por el color del emisive si está en un color oscuro totalmente no va a haber ningún tipo de iluminación si yo lo subo a colores claros como por ejemplo lo pongo en negro pero si yo lo subo a colores claros empieza a iluminar se mezcla el color base del material con el color claro del emisive entonces en este caso yo estoy buscando un verde si yo quiero que sea verde la iluminación lo pongo verde para que ilumine totalmente ya puedo también hacer mezclas de colores para buscar entonces entre los color sea más oscuro menos iluminación hay más claro más iluminación yo lo puedo dejar que me quede por aquí así emisive por aquí yo ya lo puedo terminar de cuadrar la intensidad y entre más claro me gusta más porque mejor se va a ver en el marmo entonces lo dejo así aquí se vería de esta iluminación pero en sí pues vamos tenemos que exportar los mapas y para verlos en el en el en el marmo entonces vamos a exportar esto en una carpeta por acá en el escritorio ya vamos acá en mapas seleccionemos esto y verifiquemos que está exportando el emisive y la vamos a exportar ok una vez exportado pues vamos a abrir una escena del marmo en esta escena vamos a cargar el el modelo el mismo que usamos allá este y vamos a cuadrar un poquito aquí el preset vamos a usar este el preset de acá y vamos a darle otra por aquí lo podemos dejar vamos este 7 y le ponemos una luz por aquí que ahorita podemos configurar dejémoslo así down ok una vez tengamos esto vamos borramos este material y vamos a agregarle un material no este no un material de un real siempre me gusta trabajar acá se lo cargamos al modelo y buscamos los mapas que nos sacó que nos sacó el substance acá en el escritorio buscamos el el normal el globo que es el rawness el albedo el color reflectiva y metálico vamos y activamos la parte de occlusion y le metemos el occlusion a otro occlusion así es la carrera y luego activamos el que vamos a usar que es el emisive cierto y cargamos el emisive ahí en ese factor lo ponemos al máximo para que haya ese una vez tengo esto aquí vamos a la opción de render ponemos doble podemos activar el high dpi y luego al lighting activamos el local perfection y lo ponemos en high red shadow activamos el ambient occlusion y luego nos vamos a global illumination y activamos enable gi ya empieza a ver una iluminación que genera esto pero todavía todavía no vemos un entorno entonces vamos a la opción de cámara y en cámara vamos a mover el bloom que es el que prácticamente nos da esto pongámoslo en un subámoslo por acá 0.19 pongámoslo y esto pongámoslo 0.0 48 y puede ser por ahí ya me estaría dando una iluminación ya puedo mover los parámetros y ya prácticamente estaría iluminado puedo bajarle esta luz un toque de brillo y en cámara bajemosle un poquito al fail y más o menos quedaría aquí así este modelo quedaría ya iluminado y listo para seguir montando en otras partes es la manera pues no hay más que decir aquí les entrego esto para que practiquen nos vemos hasta la próxima y y y y y y y